Necesitamos avanzar en estos ocho meses y cumplir con el compromiso que tenemos de dejar establecido el mejor sistema de salud pública del mundo. Es un desafío, es un reto y lo hemos asumido. Y estamos trabajando para eso, porque es fundamental garantizar el derecho del pueblo de México a la salud sin cobrar de manera gratuita atención médica, todo lo que implica.